Yo me inscribí en este curso porque en el 2019 donde se estaba en dolor de las manifestaciones, donde los jóvenes estaban alzando su voz, me llamó mucho la atención en el colegio, pues los temas se tocan muy superficialmente y pues para algunos es aburrido, pero para mí es algo interesante porque es nuestro pasado, es nuestro país, son nuestros indígenas, son nuestros líderes sociales, es algo muy interesante y por eso estoy acá porque quiero aprender a hacer memoria, quiero aprender de otro pasado que aunque sea duro tenemos que aprender y tenemos que mejorar para hallar un futuro. En primer lugar este curso ofrece herramientas metodológicas, conceptuales y también ofrece la posibilidad de interlocutarlas con expertos o miembros de la institucionalidad o gente que ha hecho parte de procesos de memoria y yo creo que eso es muy importante porque más allá de la lógica academicista de los cursos, creo que es importante confluir para construir saberes nuevos, para compartir y para hacer una memoria colectiva que finalmente es lo que lo que se necesita en Colombia. Como colectivo nos estamos planteando a través de las distintas sesiones que hemos visto en este taller, como a través de la memoria, de los que nos han enseñado la memoria, de la recopilación de datos, de las organizaciones sociales que hemos visto y de derechos humanos, como a través de la gráfica y de la apropiación del espacio público con la gráfica, hacer memoria y a través también de la coyuntura del paro nacional 2019-2021, entonces a través de todos estos métodos plantear cómo vamos a hacer eso.